Hola a todos, bienvenidos hoy lunes 10 de octubre de 2022 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Comenzamos con la actualidad en el Artemis Emidán que está a punto de estrenar su nueva aula para niños de dos años. Será el próximo 17 de octubre cuando por fin arranque este proyecto piloto que se ha implantado en al menos 30 colegios de Canarias donde se comenzará a atender a niños de dos años en colegios de educación primaria. En el centro del Artemis Emidán ya está todo preparado para la llegada de los 17 niños que formarán esta aula infantil. A lo largo de la semana acabará de llegar el material y hoy ya se reunirán las familias de los pequeños matriculados. Hablamos con Alexandra González, directora del centro, quien nos detalla más información. Por fin podemos dar la noticia de que al fin vamos a comenzar con el aula de dos años. Es verdad que estuvimos todo el mes de septiembre esperando a que llegara el mobiliario y se terminara el aula. La semana pasada finalmente llegó ese mobiliario que estábamos esperando, mesas, sillas y demás. Seguimos a la espera de que nos llegue el resto del material que hemos comprado, pero sí queremos poner ya en marcha. Entonces aprovecho que están ustedes para dar esa noticia de que esta tarde vamos a tener la reunión informativa con las familias que ya están avisadas. En esta semana vamos a llevar a cabo el periodo de adaptación de los niños y ya el próximo lunes 17 comenzamos la jornada completa con el servicio de comedor. Esta semana vamos a hacer pues ese periodo de adaptación que tienen que tener los niños un ratito, las entrevistas individuales y la próxima semana pues ya la jornada completa. Los niños pueden entrar desde las 8 de la mañana y sólo aquellos que hagan uso del comedor, esto es importante, sólo los que hagan uso del comedor pueden estar hasta las 3. Los niños que no hacen uso del comedor tienen que ser recogidos entre las 1 y media y las 2 menos 4. Cuando vinieron al inicio tenemos el grupo lleno, pues han dado de abajo unos cuantos niños y tenemos, si no me equivoco, 4 plazas disponibles aún para llenar el grupo. Así que si alguna familia está interesada pues que pase por el centro para informarle de todo lo necesario para hacer la matrícula. La guagua de donación de sangre visita el municipio de Mogán. Desde hoy la guagua de extracción de sangre del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia se encuentra en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Captar donantes y conseguir llegar a las 300 bolsas diarias de sangre necesarias para tener abastecidos los bancos canarios son el principal y necesario objetivo que continúan luchando. Canarias es la tercera comunidad que menos dona de España. Desde hoy y hasta el próximo 14 de octubre estarán en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín para todos aquellos que sean o quieran ser donantes. Esta mañana visitábamos el punto de extracción y nos contaban los requisitos indispensables para donar y los horarios disponibles. Hemos operativo desde este lunes, vamos a estar todos los días exceptuando el festivo del 12 de octubre en horario de mañana desde las 9 y cuarto de la mañana hasta las 1 y cuarto del mediodía y a partir de la tarde desde las 4 y cuarto hasta las 8 y cuarto de la noche. Ser mayor de edad, tener más de 18 años, ser menor de 65 años, pesar más de 50 kilos, venir desayunado en el caso de venir por la mañana, si vinieramos por la tarde, haber almorzado y que pasen dos horas desde el almuerzo. Con respecto a las mujeres pueden donar hasta cuatro veces al año, tres veces al año cada cuatro meses y los hombres cuatro veces cada tres meses. Mogán reconoce al vecino Acoidán Moreno, subcampeón de España de recorridos de casa. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el edil de deportes, Luis Becerra, han recibido hoy a Acoidán Moreno Acosta en las dependencias municipales y le han hecho entrega de una placa conmemorativa tras proclamarse subcampeón de España de recorridos de casa 2022 en categoría Iniciado el pasado julio en Soria, Castilla y León. La disciplina de recorridos de casa persigue simular, dentro de lo posible, la casa, pero con platos. Hablábamos con el vecino premiado Acoidán y el concejal de deporte Luis Becerra tras el acto de entrega. Le hemos hecho un reconocimiento al deportista moganero Acoidán Moreno Acosta. Hace muy poquito se proclamó subcampeón de España en recorrido de casa, una disciplina dentro del mundo de tiro al plato, de la casa, en este caso bastante peculiar. Y bueno, en sus inicios, porque lleva muy poquito tiempo en esta disciplina, pues ha conseguido proclamarse subcampeón de España en el nivel iniciante. Aquellos deportistas que obtienen buenos resultados ya a partir de nivel nacional, pues consigan una medalla de bronce, plata o oro en campeonatos de España o superiores, ya hablamos de campeonatos internacionales, siempre pues citamos a los deportistas primero para reconocer la labor que han realizado en su disciplina deportiva y para conocer de primera mano también, pues cuál es la situación actual del deportista, sus necesidades, cómo desarrolla su actividad en su día a día. Sí, muy contento, fue la primera vez que me presentaba, tuve muy pocos entrenos porque el club de tiro de telde se había cerrado y me tenía que agudir a Galdas y la verdad que con el trabajo y con el poco tiempo no podía entrenar mucho, pero saqué el tiempo para poder entrenar. Muy contento porque se ve que están apoyando a los deportistas de MOAN y contento. Damos paso ya a las noticias nacionales y regionales que hoy nos trae nuestro compañero Jorge Cruz. Así es compañero, vamos ya con toda la información nacional y regional y hoy comenzamos hablando del día de la salud mental y es que en Canarias han advertido este lunes, lo han hecho desde el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Javier Rodríguez, que tras la pandemia de la COVID-19, Canarias se enfrenta a una nueva epidemia en forma de trastornos de la salud mental. La organización colegial ha alertado de que el archipiélago está registrando un incremento exponencial de patologías psiquiátricas, por lo que ha reclamado a las autoridades sanitarias la atención activa a lo que ha calificado como tsunami de problemas psiquiátricos que se avecinan. Otros asuntos, hablamos en esta ocasión del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado la información referente a la depresión aislada en niveles altos, más conocido como Dana, que podría afectar durante los próximos días a Canarias, dejando lluvias en las islas y también inestabilidad. Según el último informe publicado, esta situación probablemente se situará al noreste de Canarias a partir del miércoles. La cuenta oficial de la AM Canarias en la red social de Twitter ha compartido la animación que muestra lo que han descrito como el descuelgue de la depresión aislada en niveles altos del chorro polar y que probablemente, como decíamos, se situará al noreste de Canarias a partir del miércoles. Así, según han aclarado, los modelos numéricos de predicción señalan que durante este viernes y sábado la Dana estaría más próxima a Canarias, aumentando así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones. Seguiremos muy pendientes esta semana a lo que ocurra con el tiempo y esa posible llegada de la Dana a Canarias. Ahora vamos con otros asuntos. Hablamos en este caso de inmigración porque Salvamento Marítimo ha socorrido. En esta pasada madrugada, 23 personas que navegaban en una neumática al sur de Gran Canaria a quienes ha desembarcado en la isla en torno a las 7 de la mañana. La neumática fue detectada por el mercante cuya tripulación dio aviso al centro de salvamento en Las Palmas, desde donde se desplegó un dispositivo en el que han participado el helicóptero de salvamento y la salvamar Macondo, según han informado desde la sociedad estatal. Fue así como a las 3 y 40 y a unos 64,4 kilómetros al sur de Gran Canaria, la salvamar Macondo pudo rescatar a las 23 personas que conformaban esta expedición, cuatro hombres de origen marroquí y 19 de origen subsaharianos. Todos con buen estado de salud fueron desembarcados en el muelle de Arquinellín sobre las 6 y media de la mañana. Y vamos a terminar ahora con el deporte. Y es que ha habido jornada este fin de semana para los equipos canarios y comenzamos hablando por la Liga Smart Bank, la Unión Deportiva a Las Palmas, en este caso que perdonó la vida al Ibiza en el estadio de Gran Canaria. El equipo amarillo no pasó del empate sin goles en el feudo de 7 palmas después de gozar de importantes ocasiones para inaugurar el marcador y quedarse con los 3 puntos. Al final, reparto de puntos que deja a los de Pimienta una jornada más invictos en la categoría y como segundos clasificados. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife también rescató un punto de su visita al Carlos Belmonte. Los blanquiazules empataron el partido ante el Albacete gracias al tanto de Garcés en el segundo tiempo. Los de Rami afrontan ahora un doble compromiso en el Eliodoro Rodríguez López frente al Cartagena este miércoles y el próximo domingo ante el Granada. Y en baloncesto, el Gran Canaria arrolló al Casademón Zaragoza por 88 a 72. Slauter con 25 puntos y 5 triples asumió el rol de líder en el equipo de Jaka Lakovic. Además, el Lenovo Tenerife también superó su partido ante el Basconia por 79 a 85, dejando a los tinerfeños con 3 victorias en las 3 primeras jornadas de Liga. Y con este apunte deportivo, nosotros ponemos el punto y final a este repaso de la actualidad. Ahora siguen informados con el resto de la información de Mogón. Y nos vamos con el deporte municipal. El Femarguín se hace con la victoria ante el Atlético Baleares. Finalmente, la victoria fue conseguida por el equipo Femarguín al conseguir dos goles a uno frente al Atlético Baleares en la segunda parte del partido. Ahora el equipo planea con muchas ganas e ilusión su próximo encuentro. El próximo fin de semana con el Club Deportivo Tenerife Fundación. Un derbi canario que nadie se puede perder. Mucho ánimo al equipo. ¿Posibles lluvias podrían visitar el municipio de Mogón? Conozcamos ya la predicción del tiempo para mañana. El tiempo en nuestra comunidad para mañana martes será de intervalos nubosos con lluvias débiles al norte de las islas de mayor relieve, sin descartarlas en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del norte siendo del noreste en las islas occidentales. En la isla de Gran Canaria en el norte, cielos nubosos con lluvias en general débiles y apertura de claros durante la tarde. En el resto, cielos pocos nubosos, con intervalos de nubes bajas a partir de la tarde. Temperatura con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte más intenso en la vertiente sureste y extremo noroeste a partir de mediodía. Brisas en costas suroeste. En cumbres, vientos del norte intensificándose a partir de mediodía. Y en nuestro municipio de Mogón, posibles lluvascos débiles en las primeras horas de la mañana y algo de nubosidad en el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados. Y esta ha sido toda la actualidad local por hoy lunes. Muchísimas gracias por estar ahí. Buen comienzo de semana y sean muy felices. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!